Hola, 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 buenos días, amigos de YouTube. Ya, vamos andando por este Linares no tan frío como en mañanas anteriores. Hoy día hay un sol que alumbra con mayor fervor que ayer. Ayer fue, pero una cuestión que estaba todo congelado. Hoy día no, hoy día estamos un poquito más calentitos. Esta bruma matutina ya se despejó. Eso quiere decir que los ríos y esos sectores aledaños a las praderas no levantaron tanta neblina durante la noche. Así que estamos con un día mucho más iluminado, pero no así tan caluroso como uno desearía. Vamos a por Avenida Arturo Prat. Vamos a ir a recorrer el camino a Panimávida para ver qué tal, cómo está. Cómo está el tráfico. Son las 8.15 más o menos aproximadamente de la mañana. Y bueno, en este sector es donde se aglomera toda la gente que viene desde Colbún, desde Panimávida, Quina Mávida, Rabones, y todos esos sectores que están cercanos hacia la precordillera. Hacia la precordillera de Colbún, para allá. Que no es lo mismo que el camino hacia San Antonio, porque San Antonio se lleva hacia el cajón de la Chihueno, lleva hacia el Puente Tres Arcos, Yancanao se llama también, algunos sectores. Y bueno, ahora estamos en este camino. Pasé a comprar un café, así que el café ha subido, pero no ha subido tanto como otras cosas. Oye, eso de la subida de precios es increíble. Ya no se puede acceder a los mismos productos que uno tenía antes de la pandemia, antes del estallido. Con el estallido comenzó el incremento de precios, negocios que trasladaban su cierre de puertas en horario seguro. Entonces, como estaba el estallido, la gente protestaba. Negocios cerraban sus puertas antes. Y ese sobrecargo que hubo por la pérdida de ganancia durante esos horarios, se trasladó a precios. Y ahí empezó el incremento del valor de los productos. Ya lo que tú empezaste a comprar con mil pesos ya tenías que ocupar. Mil doscientos, mil trescientos. Y después de la pandemia ya esos mil pesos se trasladaron a tres mil. Entonces, ha ido incrementando este avance de precios en forma de medida y sin atajo. No hay valor del dólar que lo haga bajar. No hay venta de cobre que lo haga disminuir. Sino que ya una vez arriba, los precios es muy difícil que los empresarios o los dueños de negocios bajen los precios. Tienen que subir otras cosas para poder encontrar nuevamente barato ese producto. Como la remuneración, subir el ingreso familiar. Pero no trasladarlo al sueldo porque el sueldo también hace aumentar aún más los precios. Entonces, al final todo se transforma a precios. Mil cuatrocientos siete pesos la benzina de noventa y tres. Eso entonces es desmedido. Desmedido. La gente no llega a fin de mes. Así de simple. Tiene que empezar a endeudarse. Y la deuda ahora escasea. Los bancos ya no entregan dinero por lo mismo. Porque la gente tiene que endeudarse para vivir y no tiene cómo pagarlo. Entonces, esta escalada hace que la crisis económica aumente. La cesantía se dispare. Y la gente emprendedora también se frustre porque no hay consumo. No hay consumo. Le tienen que agregar más valor a los productos. Pero el valor encarece también. Entonces, no hay equilibrio. No hay punto de equilibrio ahí entre el consumo, la venta y el precio del producto. Entonces, todo eso nos lleva a un Chile que no queríamos. Aquí, bueno, yo no le estoy echando la culpa a ningún gobierno. Creo que eso, algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal. Pero la política en general es la que va mal. Es la que anda mal. Entonces, aquí no se escapa ninguno. Y en ese sentido, hay que ser sumamente objetivo con esto. Porque las políticas buenas se aplauden y las políticas malas se desprecian. Pero las políticas buenas siempre tienen un grado encerrado. Y las políticas malas es falta de gestión, falta de conocimiento, falta de empatía con la gente. Entonces, la política en general ha ido de mal en peor. Y ese es un sentir, yo creo, que personal y ciudadano. Da la impresión de que mucha gente aquí en Chile está aburrida, aburrida de aquellos políticos inescrupulosos y farsantes que nos mienten, nos engañan con sus ideas que nos llevan a ninguna parte, no solucionan nada. Mientras, claro, ellos ganan soldazos pagados por un impuesto. Ahora, el tema de los impuestos, yo escribí un libro hace un par de meses, escribí un libro que habla respecto a los impuestos y cómo nos engañan. Lo estoy revisando para poder publicarlo y que quede lo mejor posible para que ustedes lo puedan conseguir. Lo voy a lanzar por alguna plataforma o de alguna manera para que ustedes lo puedan adquirir y reflexionar junto a mí con respecto a lo importante que son los impuestos. Lo importante tanto para bien o para mal. ya que, como ustedes saben, los impuestos vienen de la época donde los señores feudales, los reyes, se hacían de terrenos a costa de guerras, de muerte, para engrandecer sus territorios y cobrarle a la gente que trabajaba. Entonces, era incrementar el bolsillo del rey. Bueno, esa política de los impuestos, engañosamente, nos han dicho que es para beneficiar a todos los estamentos públicos y a la sociedad. Cosa que, en cierto modo, sí, se puede decir que es efectivo eso. Pero es como poner al ratón guardando el queso. El dinero se va, se lo llevan a otras partes, invierten en tonteras, invierten en proyectos que después los vuelven a invertir para eliminarlo. Se van gastando dineros apresuradamente, solamente con el afán de gastarlo. Se llevan el dinero los políticos, tanto municipales, funcionarios públicos, donde hay dinero público, hay gente que se lo lleva, de mala manera. Entonces, si uno pone una balanza de lo importante que es los impuestos para la sociedad, que se invierta, que las personas vivan mejor, efectivamente vivan mejor con los impuestos, versus la gente que se roba los impuestos, ahí nos damos cuenta de que la balanza tira para la gente que se lo roba. Millones y millones de dólares que van a parar a muchas partes, todas con una intención muy, muy mezquina. Entonces, eso es lo que realmente, eso es una reflexión, porque para mí eso es lo que ocurre con los impuestos. Los impuestos son necesarios, pero a la vez llaman mucho la atención a la gente sin vergüenza. Gente sin vergüenza, gente sin estudio, gente sin preparación, que por hablar bien, hace que la gente vote por ello. Entonces, bueno, esa es una reflexión del día de hoy. Espero que, si no comparten conmigo, me den su impresión en los comentarios, de qué es lo que opinan. Y, bueno, nos vemos en otro video. Yo voy a continuar el viaje hacia Colbo. Nos vemos, cuídense, suscríbanse y compartan.